No olvides suscribirte, darle a la campanita y activar todas las notificaciones del canal para no perderte ningún vídeo. Dicho esto, disfruta. Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo. Bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos en un vídeo bastante épico. Hoy nos encontramos en una épica batalla de Lucky Blocks en un Pokémon legendario gigante. Y estaréis diciendo, ¿qué Pokémon legendario es? ¿Es una pata de jamón? No es una pata de jamón, chicos, como podéis ver. Estamos en un épico Groudon gigante. Así que chicos, quiero que reventéis los likes. Tito, ¿cuántos likes podrían dar a este vídeo, tío? Hola, estamos aquí con Tito, etc. Bueno, ya, pero... ¿Cuántos likes? ¿Cuántos? A ver, compañero. A ver, tú sabes que a mí me encanta el Groudon. Quiero 10... no. 10.000 likes. Eso es muchísimo. Me da igual, confío en Groudon. ¿10.000 likes para más construcciones épicas de Lucky Blocks, tú crees? Sí, 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 confío plenamente en mi Groudon. Bueno, en mi Groudon. En mi Groudon, ¿sabes? Ya se cree que es suyo. En fin, chicos, pues vamos a comenzar. Vale, vas a hacer gamemo de cero y vamos a comenzar a darle cañas por aquí. Dime, ¿qué pasa, compañero? ¿Te recuerda el Groudon tú y yo? O sea, ¿tú y yo y un Groudon? Eh... no, la verdad es que no. ¿No recuerda aquel Groudon que me robaste? Oh. Creo que Groudon está en llamar. ¿No te acuerdas aquel Groudon que me robaste en Survimon? ¿Me robaste? No, tú me robaste. Vale, ¿cómo que yo te robé, cabrón? Pero sí, lo que pasó realmente fue que lo encontré yo y vos de repente vinisteis ahí no sé cuántas millones de personas, tío. Hostia, chaval, lo que se viene aquí. Hay que recordar que estos son los Lucky Blocks TNT. Así que, chicos, también quiero comentaros, ¿vale? Que si me veis que estoy hablando un poquito más bajito o que no grito tanto, ¿vale? Es porque es muy de noche en España. Son las 12 de la noche y evidentemente a las 12 pues no se puede perder los gritos que solemos meter cuando jugamos Lucky Blocks. Evidentemente, chicos. Así que hoy os voy a comentar. Voy a hacer lo típico de todos mis vídeos, ¿vale? Voy a comentarles un poco mi vida, que es lo que suelo hacer por lo común. Pero vente, vente aquí, vente aquí. ¿A dónde? Aquí dentro. ¿Dónde estás? ¡Oh, Dios! Ah, no, pensaba que era lava. Dentro de Graudon. Qué tonto es. Bueno, en fin, chicos. Os voy a comentar mi vida, ¿vale? Porque Tito es medio tonto y no sé ni qué están haciendo. Y es que mañana he quedado con unos amigos, básicamente. Y he dicho, pues oye, quiero dejar algún vídeo así guapo preparado, ¿vale? Así que llevamos como media hora o 40 minutos para preparar este maldito mapa, la verdad. Porque también lo que pasa muchas veces es que cuando creas un mapa de estos chicos, laguea mucho porque tiene muchos Lucky Blocks. Así que hemos buscado la forma perfecta que es que esté vacío por dentro. Lo malo es que se va a empezar a quemar, creo, ahora mismo. Pero bueno. ¿Tú cómo vas de cositas, Tito? ¿Vas bien? Pues mira, Graudon creo que ha muerto. Un poquito, la verdad, que tiene pinta. De hecho, Tito, ¿sabes qué te digo, tío? ¿Qué? ¿Qué has hecho? No sé, 7, 6. ¿Qué es eso? No sé. Va a pasar algo. Va a pasar algo muy malo, tío. ¿Qué es eso? Uy, va. Oh, tío, algo ha explotado. Nacho. Digo Nacho, la costumbre de, ¿sabes, Tito? ¿Sabes lo que tengo? No sé, pero Graudon ya no queda nada. No, no, si ya estoy viendo. Tengo el arma definitiva. No, no, yo la tengo. ¿Estás seguro? ¿Cuánto quita tu arma? Mi arma, pues mira, tengo. ¡Ay, mi arma! Claro que Tito es andaluz. Vale. Tengo... ¡Hostias! Tito, ¿sabes cuánto quita mi arma? ¿Cuánto? Oh, Dios. ¿Qué ha pasado? 10.000 de daño. Tened en cuenta que este Graudon me acaba de dar la maldita victoria así, casi de gratis, tío. Estoy flipando, Tito. Estoy malditamente flipando, de verdad. Pero, ¿cómo va a hacer 10.000 de daño? Hace 10.000 de daño. ¿No estás seguro? Bueno, no te voy a atacar porque hay veces que son de un solo uso. ¡Hostia, la dinamita! ¡Hostia, la dinamita! Oh, ok. La verdad es que no estoy teniendo demasiada suerte en cuanto a estos lookies. O sea, estoy teniendo en verdad bastante mala suerte porque estoy yendo más incluso a los de... ¿Cómo se dice? A los troll, ¿vale? Porque en verdad son de los mejores que hay. O sea, yo creo que son de los mejores looky blocks que hay los troll. De hecho, seguiremos dentro de nada con la competición del... Bueno, ¿no? Ya sabéis, chicos, la competición de looky blocks en vez de entre personas. ¡Hostias! Me has tirado tú, ¿no? No, yo... ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa? Bueno, creo que Graudon ha muerto. O sea, yo me quedo de arriba de... ¿Sí? Vale. Bueno, y amigo, y el lag también bonito, ¿no, amigo? Vale. Ya estoy por aquí. A ver, me voy a seguir pillando bastantes cositas. La verdad es que estoy pillando... ¡Uh! Estoy pillando bien. ¿Y está el de Ano? ¿De algo interesante? No, no, nada, nada. Este casco es tuyo, ¿no? Me lo tomaré como un no. Vale. Seguimos por aquí pillando cositas. Tranquila. Pero, Capaz... ¿Por qué desapareció? Porque tienes lag, amigo. Tito, mira lo que tengo. ¿Te pega mucho? No te veo. ¡Hostias! Tito. ¿Tengo lag en el server o tengo lag de internet? Tiene lag de internet. Te lo estoy diciendo, idiota. Mira lo que revienta, tío. O sea, vas a probar a pegarle una ostión con esto, ¿vale? A ver. Pero si me va bien internet. Vale, ahora sí que te va bien internet, compañero. Vale, ¿sabes que te voy a reventar, no, compañero? ¿Sabes que va a ser la mayor reventada que voy a... ...meter a alguien en Lucky Blocks? O sea, de verdad, no me imaginaría... No me imaginaba que te iba a reventar tanto, tío. De verdad. Que no vas a ganar, flipao. ¿Cómo que no voy a ganar? Bueno, bueno. Eso lo verán los suscriptores. Y ahora es cuando pierdo, de verdad. No, ahora en serio, tío. Yo creo que me veo con muchas oportunidades en esta ocasión, ¿eh? A ver, esto queda. Sí, sí. Espero que te veas tú porque no te va a ver nadie más. Bueno, compañero. Bueno, bueno. Ya empieza Tito el subidito. Vale, perfecto. Vamos a seguir por aquí. Por cierto, chicos, me gustaría... Ya la estoy volviendo a liar. De hecho, tengo una poción de... Bueno, no es poción realmente, ¿no? Es simplemente la armadura de hipervelocidad que me toca bastante las narices. Vale. Lo que iba a decir, chicos. Quiero que me sigáis todos en Instagram. Uy, va. En Instagram, ¿vale? ¡Ah! Ya la he liado, tío. Ya la he liado, Tito. ¿Dónde estás tú, compañero? Hola. Yo estoy perdido en el grauador. Vale. Hombre, yo sí que estoy perdido en tu corazón, compañero. Vale. Seguimos pillando por aquí. Por la atención a explosiones. Oh, estas cosas sí que me interesan ahora mismo con estos tipos de Lucky Blocks. Vale. Tito, tengo una pala de futuro. No, no quiero perder. Quiero ganar. Tito, si pierdes, ¿vale? Nos apostamos algo. Si pierdes, tú, ¿vale? Si gano yo, tendrá que ir a seguirme todo el mundo a Instagram. Todo el mundo. ¿Qué? Y si ganas, te siguen a ti. Oh, Dios. Vale, compañero. Para que por fin tengas un Instagram chetao. Sin fotos en automático, ¿vale? Uy, sí, es verdad que yo soy un fotógrafo profesional. Es cierto, chicos. Así que, ya sabéis, chicos, petad muchísimo. Petadlo muchísimo, ¿vale? Es un reto. Así que, chicos, evidentemente vosotros tendréis que cumplir al igual que nosotros. Pues vamos a cumplir en caso de que, ¿vale? Bueno, si ya me seguís, pues evidentemente no pasa nada. Pero los que no me sigáis, pues evidentemente tendréis que cumplir. Y los que no sigáis a Tito, pues igual, ¿vale? Si ya no seguís, pues no se hace nada. Entonces, compañero Tito, sabes que te voy a ganar, ¿no? O sea, si digo eso es porque estoy muy seguro, compañero. Oh, pues no estoy tan seguro. ¿No? Creo que... ¿Crees que tengo ya motivos para estar seguro? Yo sí que tengo motivos para reventarte. Chicos, ya me podéis ir siguiendo en Instagram. Pues mira lo que tengo yo. ¿Qué tienes, tío? ¿Qué es eso? ¿What? ¿What? Tengo un fusil del futuro. A ver, yo tengo también un fusil del futuro, pero... Un fusil. Un fusil del futuro. Bueno, toma, fusil del futuro. Hostia. Vale. La verdad es que no están nada mal las cosas que tengo. O sea, ya es lo que digo, chicos. Muchas veces me tocan cosas decentes. Lo que pasa es que otras veces es más cosa de saber cómo utilizar las cosas. Así que esta ocasión yo creo que va a ser algo parecido. De saber a ver qué Lucky Blocks tendríamos que pillar y todo eso. De hecho, el Groudon está un poquito en la cacota, ¿eh? Me están comentando. Oh, esto sí que venda. Esto ni en un Groudon ni en allá. Esto ya no es nada, tío. Uh, chaval. Por fin, por fin, por fin, Tito. Vas a ver lo que tengo yo, tío. Vas a ver lo que tengo yo, Tito. Vas a ver que tengo lo mejor del maldito mundo, tío. Tengo ya armadura hasta... Tengo. En cuanto a armadura... Uh, esto también es muy bueno. Vale, perfecto. Me han matado, pero bueno. Realmente me da igual, ¿vale? Porque ya tenemos lo que yo andaba buscando, compañero. Vas a perder. 500 de vida. Ya está, perfecto. ¿Qué pasa? ¿Cómo que 500 de vida? Eh... Unos cuantos coraz... Eh, ¿dónde está mi...? What? What? Ah, mi arma, vale. Me estaba asustando. Digo, no me jodas que he perdido el arma de Super Cheta. Tengo 500 de vida, 500 corazones. O sea, es flipante, Tito. Sabes que con eso te puedes llegar a reventar, ¿eh, compañero? Vale. Bueno, yo también tengo muchos. Bueno, compañero, yo es que soy un heartbreaker, así que vas a ver lo que te reventaré, compañero. Vale, este bicho... No, no, no. Este bicho... A la mierda este bicho. Vale, perfecto. Vale, rompemos más por aquí, rompemos más por aquí. Perfecto. No vamos nada mal, chicos. No vamos nada, 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 nada mal. De hecho, esto en verdad está guapo, ¿vale? Es como dentro de las armas legendarias de lo mejorcito que hay. Así que, Tito, pelearemos en la parte de abajo, supongo. Así que tú prepárate, porque en la parte de abajo... Yo no veo... Yo no te veo con tantas posibilidades, la verdad, ¿eh? Pero sé que dice el juego que soy Spiri González. Sí, pues... ¿Sabes qué me va a decir el juego? Que me va a tener que seguir la gente en Instagram, compañero. Sí o sí. Bueno, pero vas a morir. ¿Tú crees? ¿Tú crees que voy a morir, compañero? Es más, Tito, me apuesto a lo que sea. Si gano, también le tienen que dar like a todas mis fotos. O like a todas las tuyas, ¿vale? En caso de que ganes tú. ¡Oh, Dios! Madre mía. Puede ser una petada importante, ¿eh, Tito? Así que, compañero... De hecho... Uy, vaya, la he liado. He perdido el casco bueno. Bueno, da igual, compañero. ¿Estás bien preparado para un combate? O sea, yo creo que estoy listo, ¿eh? Yo estaría listo. Y si... What? Desaparece un montón de cosas. ¿Qué pasa? ¿Y si no hacemos... ¿Cómo se llama? Tendencias de Instagram España. ¿Te imaginas? En plan que lo petamos tanto que... ¡Uh! Sería súper épico. Chicos, petarlo muchísimo. ¿Te imaginas que lo lográsemos? Sería súper épico. Así que, chicos, petarlo muchísimo. Y, Tito, compañero, vamos a hacer... Barra dificulti cero. Y también quiero hacer... Time set die. Vale, cuando quieras, Tito. Yo ya estoy casi listo, ¿eh, compañero? Así que cuando tú quieras, yo ya estoy. ¿No? ¿No sabes dónde estás? Vale, perfecto. Pues voy a echarte ya la buena pelea. Estoy aquí abajo, tío. ¿No me ves? Ah, sí, te veo. Vale, cuando quieras. Tres. Una. Hostia, que salió disparado. Ya. Corre, 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 corre. Bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Las hostias que me mete este hombre. Tío. ¿Dónde vas? No, 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 no. Vale, pues ya está. Ya lo tengo. Hola, Tito. ¿Qué pasa, compañero? Vale. ¿Dónde está? Vamos aquí. Vamos. ¿Dónde está? Vamos. Hola, Tito. Uy, va. Qué hostia. Vale. No. Yo soy bueno en lo que con eso. No, me he caído, me he caído, me he caído. Ahí está muerto, ahí está muerto. Vale. No, no, no estoy muerto si tú no bajas. O sea, que tienes que bajar tu compañero. Uy, va. Creo que estoy aquí. No, 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 no. ¿Dónde estás? No te veo. No te veo, cabrón. ¿Dónde estás? Mejor que no me veas. ¿No? A ver, voy para arriba, voy para arriba. Vale, espérate. Subo, 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 subo. Hola, Tito. ¿Te ayudo? No, 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 no. Tengo que dar el maldito golpe, chicos. Si le doy el golpe ya hemos ganado. ¡Uf! Me tenéis que seguir todos en Instagram. GG, compañero. Tenía cinco filas de corazones y una fila de armadura más uno amarillo. Tito, ¿sabes que te he dicho que tenía el mejor arma de todo el juego, no? O sea, tal cual. Tengo un puto arbusto en la mano, tío. ¿Qué más te esperabas, tío? O sea, te esperabas. ¿Cómo con un arbusto? Mírame. Atento, ¿eh? ¡Pum! A tomar por culo. ¿En serio? ¿En serio he muerto por un arbusto? Es súper épico. Así que, en fin, chicos, tenéis que seguirme todos en Instagram. Un trato es un trato. Si queréis más competiciones épicas de estas, como con Groudon, o yo qué sé, o si queréis que un día de estos haga incluso el dios de los Pokémon, Arceus, pues petalda muchísimo. Y, chicos, lo he dicho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chicos. ¡Chau! El Instagram me quito en la descripción. No, estará el mío, compañero. Que un trato es un pinche trato. Así que, compañero, te he ganado justamente porque es uno. Pues esto es un trato para tu culo, mi aparato. ¿Ah, sí? Pues mira lo que te hago. Te voy a pegar así tal tiro, chaval, que vas a ver a tu cara, compañero. De hecho, ¿sabes qué te digo, Tito? Que vete preparando, amigo. Vete preparando. Me he ido, amigo. Porque se van a venir combates demasiado dolorosos para tu culo. Ganaré el siguiente. Ya veremos.